Hola, bienvenidos a Salud para todo este espacio en el que hablamos de salud entre todas las áreas. Preocupado siempre por su bienestar en Teleamiga, este espacio es para usted, lo invitamos a ponerse muy cómodo. Soy María Velosa, complacida de entrar a sus hogares hoy para hablar de un tema muy interesante. Antes de decirles de qué se trata y quién nos acompaña, quisiera que por favor nos siguiera en las redes sociales. Allí puede encontrar contenido muy interesante en www.teleamigatv, puede encontrar cualquiera de nuestros contenidos, toda nuestra programación para que esté al día y se informe. También puede entrar a nuestro canal de YouTube, ahí en YouTube usted ingresa, busca en la lupita, canal Teleamiga, se suscribe y activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones. En Instagram estamos como arroba teleamigatv, allí también encuentra contenido interesante de nuestro canal. Hoy un programa muy interesante, muy importante también para las personas de cualquier edad, porque esto puede afectar a las personas mayores, pero también a personas de cualquier edad. Vamos a hablar hoy de osteoporosis y tenemos como invitado al doctor Jorge Fernández Franco, él es médico cirujano de la Universidad del Norte, especialista en medicina interna de la Universidad Libre, fellow de endocrinología del Hospital San José y aliado de ACOM. Doctor Jorge, bienvenido a Salud Prato, gracias por estar aquí. Muchas gracias Maye, gracias a todos por la invitación y bueno, aquí estamos para hablar de osteoporosis. Muy bien doctor, claro que sí, este tema que es tan amplio y se especula tanto sobre él, muchas personas pueden incluso asociarlo a algo muy grave, pero pues queremos saber qué cierra esta condición, cómo se puede tratar, cómo se puede detectar y todo lo que concierne a ella. Doctor, vamos a definirlo entonces para empezar, le parece, qué es la osteoporosis y cuáles serían los factores de riesgo que predisponen una persona a padecer osteoporosis. Muy bien, la osteoporosis se define como la disminución de la masa ósea, es la pérdida de la fortaleza ósea y eso nos predispone a hacer fracturas por fragilidad. Realmente es un problema de salud pública y vemos que aproximadamente uno de cada cinco pacientes mujeres, después de los 50 años, pueden generar fracturas por fragilidad. Solamente en esa edad, doctor, o hay de pronto hombres también que puedan padecerlo, como qué factores de riesgo podrían incidir allí, ser mujer podría ser uno de ellos y la edad. Correcto, la menopausia es el factor de riesgo más frecuente para desarrollar osteoporosis, de hecho la osteoporosis posmenopáusica es la más frecuente, sin embargo, pues podemos tener otra serie de escenarios, como por ejemplo, hombres con alto consumo de tabaco, hombres que tengan deficiencia de testosterona, que se llama hipogonadismo, entre otros factores que podrían contribuir a salir de ese escenario más frecuente, que es la osteoporosis posmenopáusica y poderlo generar en otro escenario. Ok, hábitos, ¿tienen algo que ver los hábitos, el estilo de vida, esa manera de pronto fumar, el consumir alcohol, puede incidir en esto o no, doctor? Sin duda, el tabaquismo es un factor de riesgo conocido para múltiples enfermedades y la osteoporosis no es, digamos que, no está exento. También el consumo de alcohol, sobre todo, más de tres unidades internacionales, como por ejemplo, tres cervezas, tres vasos de whisky, tres copas, en promedio podría generar un factor de riesgo para desarrollar osteoporosis. También parece ser que el consumo de cafeína, sobre todo, más de cuatro tazas al día de café, también podría generar osteoporosis. Y un factor de riesgo, últimamente, que está sonando mucho, es el consumo deliberado de medicamentos inhibidores de la bomba de proteones, llámese esomeprasol o omeprasol, entre otras. Ok, muy interesante esto, doctor. Ahorita vamos a ahondar en ello, le parece, en el tema de medicamentos, también para tratar esta condición. Doctor, ¿por qué la osteoporosis suele asociarse mucho con la edad? Sabemos que, pues con el paso del tiempo, pues igual el resto del organismo va perdiendo progresivamente masa ósea. Pero, ¿por qué está asociado exclusivamente a este tema? ¿Qué pasa en nuestros huesos a medida que vamos aumentando daños? El hueso es un órgano dinámico que se encuentra en constante remodelación. En las mujeres, los estrógenos brindan, digamos que, una seguridad, una capa de refugio para el tejido óseo. En la menopausia, como hay disminución de los estrógenos, entonces esa seguridad o ese guardaespalda que tienen los huesos se pierde. En el caso de las mujeres y esa disminución de estrógenos va a comenzar a generar factores de riesgo y es un proceso. Un paciente puede debutar con osteopenia, que es una disminución de la masa ósea, sin llegar a ser osteoporosis. Pero, a medida que esa deficiencia de estrógenos o esos factores de riesgo siguen perpetuando el proceso, esa osteopenia se puede transformar en osteoporosis y es allí donde debemos de actuar para que este paciente tenga una mejor calidad de vida. Ok. Doctor, hablemos de síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas que experimenta una persona o un paciente que tiene osteoporosis? ¿Cómo es ese dolor también? Bien, porque uno lo puede imaginar, pero no es identificable para todo el mundo, para el común denominador de la gente. ¿Cómo es ese dolor y cuáles son los síntomas además de eso? Lo primero que hay que aclarar es que la osteoporosis no duele. Ok. Lo que duele son las fracturas, claramente, fracturas por fragilidad. Y digamos que hay que hacer salvedad de que la osteoporosis no duele, lo que duele es la osteoartrosis, que es otra condición aparte que también podría predisponer a los pacientes a desarrollar osteoporosis. ¿Cuáles podrían ser, digamos, que los síntomas que nos hagan estar en alerta? La disminución de la estatura. Son aquellos pacientes que nos dicen en consulta, doctor, yo en la cédula medía 1.65 y ahora mido 1.55. Entonces se sabe que aproximadamente una pérdida entre 5 y 6 centímetros es un factor, digamos, para poder identificar a un paciente que puede estar cursando con osteoporosis. Lo otro es que muchas veces, o en la mayoría de los casos, esto puede ser asintomático y es una fractura por fragilidad que bien puede ser en la columna vertebral, puede ser en la cadera o puede ser incluso en el antebrazo, puede ser, digamos, que el punto de inicio para comenzar a tratar a un paciente con osteoporosis. Pero digamos que entonces, en síntesis, la disminución de la estatura, digamos, que es lo que nos puede levantar a, digamos, a empezar a identificar a aquellos pacientes que tienen osteoporosis. Doctor, ¿eso se puede confundir con otra condición? ¿De acuerdo a esos síntomas? Es decir, la persona puede creer que se trata de otra cosa y no de esto o los médicos primarios, ¿cómo hacen para poderlo diagnosticar? Ok, digamos que lo más frecuente que ocurre es confundir la osteoporosis y o versus la osteartrosis. La osteartrosis es el desgaste de todas las articulaciones, eso genera dolor. La osteoporosis no, la osteoporosis ya más bien sería un diagnóstico que lo hacemos a través de la sintomatología, en este caso la pérdida de estatura, asociado al escenario clínico que es un paciente o una mujer después de los 50 años o en el estado de posmenopausia. Y el estudio diagnóstico, el gol estándar para realizar, digamos, el diagnóstico de la osteoporosis es la densitometría ósea. Es un estudio a través del cual se mira la densidad mineral ósea y se compara con valores predeterminados para pacientes de acuerdo a su sexo, de acuerdo a su talla, de acuerdo a su peso y de acuerdo a su raza. Y se compara también con unas bases de datos que ya están plenamente establecidas y afortunadamente Colombia tiene una base de datos sólida para hacer la comparación y eso se mide a través de desviaciones estándar. Si el paciente tiene más o tiene una desviación estándar que va más allá de menos 2.5, se hace el diagnóstico de osteoporosis. Ok. Doctor, ¿esta condición puede ir por etapas? Es decir, de leve a más grave a más severo. O sea, ¿cómo evoluciona la osteoporosis en un paciente? Nosotros tenemos un pico de masa ósea normal a los 30 años. De ahí hay un periodo de meseta y de ahí puede comenzar a haber disminución de la masa o de la densidad mineral ósea. La osteoporosis puede clasificarse en osteoporosis severa y osteoporosis no severa. ¿De qué depende la severidad? Depende de si el paciente tiene una fractura o no por fragilidad. Y eso lo sabemos, por ejemplo, a través de una radiografía como, digamos, método de pesquisa, una radiografía de columna toracolumbar, porque incluso las fracturas de columna vertebral pueden ser asintomáticas y no pueden generar dolor. Y la única forma de realizar el diagnóstico es a través de una pesquisa con una radiografía de columna dorsolumbar. Doctor, hablemos de la parte interna de nuestro cuerpo, del hueso. ¿Cómo está compuesto el hueso para entender un poco cómo funciona el tema de las fracturas y cómo se nutren los huesos? El hueso es una estructura compacta, pero es una estructura dinámica que está en constante recambio. Hay hormonas que generan un recambio y hay hormonas que no favorecen este cambio. El hueso es un órgano endocrino, porque tiene la capacidad de producir hormonas que generan una regulación tanto del hueso como tal, como de sus órganos vecinos. Y claramente tiene que haber un riego sanguíneo para que ese hueso, como cualquier órgano, se nutra y pueda generar entonces todas sus funciones. Si hay alteraciones en la microvasculatura, como por ejemplo los pacientes que consumen tabaco, en donde hay un daño endotelial, eso puede generar una alteración en la remodelación ósea. Asimismo, pacientes que tienen déficit hormonal, pacientes sedentarios que no realizan actividad física, porque se sabe que la actividad física es un factor importante para diversas enfermedades, pero la osteoporosis juega un papel muy importante porque la actividad física regenera el hueso, genera cambios, genera remodelación ósea. Si es un paciente sedentario que no realiza actividad, que solamente está del sillón al televisor o del sillón al baño, entonces es un paciente que en vez de generar remodelación, lo que va a generar es reabsorción, que es disminución del tejido óseo. Perfecto, doctora, y usted quedó en un punto muy importante con relación a la actividad física que me gustaría tocar al regreso de nuestra pausa aquí en Salud para Todos. Ya venimos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todos y hablando de un tema muy importante, la osteoporosis, conociendo cuáles son los factores de riesgo más importantes, eso lo hablábamos en el bloque anterior. Por supuesto, hay muchísimas preguntas que tenemos con relación a este tema, por eso nos acompaña el doctor Jorge Fernández Franco, es médico cirujano de la Universidad del Norte, especialista también en medicina interna. Doctor, estábamos hablando antes de irnos a la pausa de lo importante que es hacer actividad física porque las personas sedentarias tienen mucho más riesgo con esta condición. Pero doctor, también hablemos del otro extremo, las personas que hacen de pronto mucha actividad física o hacen actividad física sin supervisión, pueden lesionarse también y provocar una fractura, ¿cierto? Correcto. El ejercicio, la actividad física, es un medicamento, quiere decir que necesita prescripción por expertos y para eso la especialidad de medicina del deporte pues tiene una labor muy bonita en ese orden de ideas. El ejercicio, digamos que es el medicamento que desde el punto de vista costo efectivo nos genera un sinnúmero de beneficios, beneficios cardiovasculares, ¿verdad? Disminución del riesgo cardiovascular, beneficio en el tema de ganancia de masa muscular, beneficio en la modificación de la composición corporal, disminución del porcentaje de grasa y aumento del músculo. Y el músculo, digamos que a mayor músculo, mayor salud, parece ser que la actividad física definitivamente es una de las mejores alternativas para generar, digamos, efectos anti-envejecimiento. Claramente, como es un medicamento, necesita prescripción médica y necesita una dosificación, necesita una serie de características para poderlo llevar a cabo y para poder obtener los mejores beneficios de él. Personas que realizan, digamos, actividades físicas no guiadas, de pronto se pasan en el tema del peso. Porque lo ven en internet. Porque lo ven en internet. Digamos que no hacen un movimiento adecuado, pues eso los va a hacer susceptibles a que tengan daño muscular, daño en los ligamentos, daño en las articulaciones, entre otras cosas. Ahorita estábamos hablando, doctor, de la edad, ¿no? Porque eso es un factor importante con esta condición. Pero, ¿puede darse en jóvenes o pueden los jóvenes dar síntomas o primeros indicios de esta condición? Sí, digamos que existen unos factores de riesgo, como por ejemplo, el consumo crónico de corticoides en distintas enfermedades, que bueno, uno necesita los corticoides para tratar algunas enfermedades, sobre todo las reumatológicas, bueno, el caso del lupus, el caso de la artritis reumatoide, entre otras enfermedades, en donde dosis por encima de ese rango fisiológico de corticoides, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, hidrocortisona, con un consumo de aproximadamente o más de tres semanas o más de tres meses, puede generar un aumento de la reabsorción ósea. Entonces, digamos que el hueso necesita un equilibrio. Así como hay resorción, es decir, se pierde hueso, debe haber remodelación. Entonces, medicamentos como los corticoides generan más pérdida de hueso que más remodelación y eso puede generar un paciente por lo menos de 45 años, de 40 años, que tenga un consumo crónico de corticoides, puede hacerlo a generar una osteoporosis. En este caso sería una osteoporosis secundaria al consumo crónico de corticoides. Independientemente de que sea mujer o hombre. Independientemente de que sea mujer o hombre. Existen también otras entidades como por ejemplo la deficiencia de andrógenos, pacientes que tienen hipogonadismo, en donde la disminución de los niveles de testosterona generan pérdida de masa muscular y esta pérdida de masa muscular puede generar consigo una disminución del recambio óseo y una osteoporosis. También tenemos entidades como por ejemplo los trastornos endocrinos, en este caso el hiperparatiroidismo, que es el aumento excesivo de la hormona paratormona que tiene que ver con la regulación del calcio. Entonces un paciente que tenga paratormona circulante en sangre a niveles excesivos, esta hormona tiene la capacidad de retirar calcio del hueso y llevarlo a la sangre. Entonces este paciente va a tener un remodelado mayor y puede generar osteoporosis. Muy bien, doctor quisiera ahondar un poquito en el tema del diagnóstico, ahorita hablábamos de la densitometría, pero quisiera que usted también nos hablara de cómo es ese examen, cómo se realiza ese diagnóstico, específicamente este, si una persona de pronto que tiene prótesis puede realizarse una densitometría o no. Sí, digamos que existen varios métodos para realizar la densitometría, el método más globalizado es el que es por absorción dual de rayos X que se llama DEXA, digamos que es el gol estándar para realizar el diagnóstico, pero también tenemos algunas otras alternativas, como por ejemplo en el hospital de San José, somos pioneros en Colombia en tener la tecnología por ultrasonido. Entonces digamos que existen ventajas, existen desventajas, un paciente con prótesis, si por lo menos tiene una prótesis de cadera, uno no debería de realizar la densitometría en el lado de esa prótesis, sino uno buscaría el lado contralateral, por ejemplo, si tiene una prótesis de cadera derecha, uno le realizaría la densitometría en el lado izquierdo. Y digamos que existen algunos falsos positivos que podemos encontrar en una radiografía, perdón, en una densitometría, si lo realizamos a nivel de la columna vertebral. Entonces podríamos utilizar otras zonas del cuerpo como el radio. Perfecto. Doctor, hablando de lo de la prótesis, no hay ningún problema. Se podría realizar del lado contrario a la prótesis. Si la prótesis está del lado derecho o del lado izquierdo. En la izquierda, como nos decía. Ok, doctor, si una persona ya se ha fracturado un hueso, ¿debería hacerse un estudio de osteoporosis a partir de allí? O sea, ¿ese puede ser un factor clave para identificar? Si hay fractura, automáticamente debería hacerse un examen de este tipo o no. Sobre todo si son fracturas en unos puntos muy específicos como por ejemplo columna vertebral, sobre todo columna dorsal, que es la toráxica, y columna lumbar. Si el paciente tiene fractura de cadera, fractura de fémur, también puede ser el punto de inicio para comenzar a estudiar la osteoporosis. Y hay que tener en cuenta el mecanismo del trauma. Si por lo menos, si el paciente dice, doctor, me caí de 5 metros de altura, uno dice, bueno, el impacto es grande, el trauma es grande. Pero si por lo menos me dice, doctor, estaba caminando, me caí de mi propia altura, el golpe no fue tan fuerte, el mecanismo del trauma no fue de gran impacto, ya uno dice, uy, aquí pasó algo, porque el hueso es una estructura que es sólida. Normalmente, él es resistente a traumas de bajo impacto, moderado impacto. Pero claro, si es un trauma que tiene un gran impacto, que tiene mucha fuerza, eso pues lo explicaría fácilmente. Pero entonces, clave es la localización de la fractura, columna vertebral, radio distal y cadera, por supuesto, y el mecanismo del trauma. Si es un trauma de bajo impacto, ya nos hace prender las alarmas para realizar el diagnóstico, o por lo menos la pesquisa de osteoporosis. Doctor, ¿qué tan complicadas podrían llegar a ser estas caídas? O sea, las caídas que hoy vemos que son leves, que son lesiones, como que usted dice, ¿no? No, fue una altura bajita o me caí un caballo, por ejemplo, que esa puede ser una caída compleja, a mí me pasó. Entonces, ¿de qué manera podemos decir una caída puede ser algo de más alcance de mañana? O sea, que hay que hacerle seguimiento. Y preguntarle también, doctor, ¿en qué parte las fracturas son más leves? Digamos, habrán huesos más fuertes que otros o cómo funciona. Claro, por lo menos el húmero es un hueso que soporta grandes cargas. Digamos que la tibia del peroné también. Pero digamos que nuestros huesos diana que nos debe hacer alertar sobre que está pasando algo son el fémur, ¿verdad? Sobre todo la porción proximal que forma la articulación de la cadera. La columna vertebral, sobre todo las columnas toráxicas, la columna lumbar y el radio distal. Con esas tres zonas que son las más frecuentes, uno debe de alertarse y de comenzar a buscar una osteoporosis. Doctor, ¿cómo cree usted que ha avanzado el diagnóstico de esta enfermedad, el manejo de esta condición de los últimos 10 años para acá? O sea, antes era mucho más difícil el diagnóstico. ¿Cómo ha ido avanzando? Ahorita usted nos contaba un examen de última tecnología que se realiza en San José, pero hablemos justamente cómo ha cambiado este diagnóstico desde el tema profesional, desde el punto de vista de los médicos especialistas de los últimos 10 años. sin duda la osteoporosis sigue siendo una enfermedad que no tiene tantos dolientes, de pronto no tiene la escena o no tiene el protagonismo de otras enfermedades como la enfermedad cardiovascular que es la primera causa de muerte en el mundo. Entonces, por eso es que sociedades como la COM tienen un papel muy interesante en poder liderar esa pesquisa diagnóstica de osteoporosis. pero resulta que es una enfermedad que muchas veces puede pasar desapercibida y no se busca y es por eso que desde la especialidad de medicina interna o desde la especialidad de ortopedia y desde la especialidad de endocrinología tenemos de estar en constante alerta para realizar la pesquisa. Ha cambiado mucho en los últimos 10 años, digamos que los colegas se han concientizado un poco más y con la inclusión más fácil de realizar una densitometría pues el diagnóstico ha aumentado. Se hizo un estudio a nivel nacional en donde por lo menos la Universidad Javeriana recolectó una base de pacientes muy interesantes y se hizo un seguimiento que para el año 2002 o 2013 habían aproximadamente 250 mil pacientes en Colombia con osteoporosis y muy probablemente en la medida que la población sigue envejeciendo este diagnóstico va a ser mucho más frecuente y tenemos que estar digamos en constante alerta para realizar el diagnóstico. Perfecto. Doctor, también quisiera preguntarle sobre el tema de la calidad de vida porque muchas personas que están en casa que tienen a alguien cercano que lo padece puede estar hablando con propiedad de este tema pero quienes no están escuchando de pronto no conocen cómo se puede ver afectada la calidad de vida de un paciente que tiene esoporosis. la calidad de vida se puede ver drásticamente afectada son pacientes que pueden perder su independencia necesitan cuidadores sobre todo los pacientes que tienen fractura de cadera definitivamente genera una carga de morbilidad y genera una incapacidad en el paciente es por eso muy importante que bueno siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud toda mujer mayor de 65 años debe realizarse una pesquisa contra la osteoporosis realizando una densitometría ósea pacientes que tengan factores de riesgo como los que hablamos anteriormente consumo de tabaco consumo de alcohol uso crónico de corticoides uso crónico de inhibidores de bomba de protones como el esomefrazol que tengan enfermedades que involucren disminución de la masa ósea bajo peso también es un factor de riesgo y que tengan menos de 65 años deben realizarse una pesquisa y en hombres la Organización Mundial de la Salud nos habla de todo hombre mayor de 70 años debe realizarse pesquisa contra la osteoporosis es importante tener en cuenta esos tiempos porque muchos no lo tienen claro doctora a veces ni van a los controles y eso es lo más importante tener pues al médico como aliado como amigo porque también para eso están nuestros profesionales para poder detectar a tiempo ese tema y darle tratamiento ¿qué otros órganos doctora aparte de los huesos se pueden afectar? ¿pueden haber otras afectaciones adicionales? digamos que si hay alteraciones si hay enfermedades que generen una osteoporosis secundaria esto puede generar digamos que elevaciones del calcio sobre todo en pacientes que tienen osteoporosis secundaria a cáncer esta elevación del calcio puede tener digamos que repercusiones en otros órganos en este caso de los riñones digamos que es una diana del calcio también el sistema nervioso central generando convulsiones alteraciones digamos neuropsiquiátricas entre otras está con nosotros el doctor Jorge Fernández Franco que nos está hablando hoy sobre osteoporosis al doctor gracias vamos a ir a una pausa doctor pero ya regresamos con más de este tema aquí en Salud para Todo estamos de vuelta aquí en Salud para Todo bueno con este tema tan interesante hemos aprendido un montón acerca de la osteoporosis y quiero agradecerle también al doctor que nos está acompañando hoy el doctor Jorge Jorge Fernández Franco quien es médico cirujano también es especialista en medicina interna y nos está aclarando todas las dudas en torno al tema de la osteoporosis doctor gracias por seguir con nosotros bueno y ahorita estábamos hablando doctor pues justamente de todo el diagnóstico quienes están predispuestos a tener esta condición pero también hablemos doctor ¿qué vitamina justamente es ese alimento para nuestros huesos para evitar que esto suceda? hablemos un poquito de prevención porque eso es bien importante entonces ¿cuál es esa vitamina clave en nuestro cuerpo para evitar que nos estoporosis? bueno la vitamina D digamos que cumple un papel muy importante en regular los niveles de calcio y claramente el calcio es digamos la materia prima para la formación ósea es decir si tenemos un bajo consumo de vitamina D lo podemos encontrar digamos en distintas verduras distintas frutas si tenemos un nivel bajo de vitamina D ese calcio no se va a poder absorber así que es un binomio el binomio de vitamina D y calcio si hay deficiencia de vitamina D no se va a poder absorber el calcio y si no hay una buena absorción del calcio digamos que no se va a generar una estructura sólida y va a ser un hueso frágil es por eso que el consumo tanto de calcio como de vitamina D es lo que nos puede generar digamos o digamos puede hacer una prevención para la osteoporosis Doctor alimentos como el aguacate pueden ser muy buenos para con vitamina D ¿cierto? definitivamente puede ser una fuente muy interesante de vitamina D pero hay una fuente que es mucho más costo efectiva que es el sol el sol induce a nivel de nuestra piel a que se comiencen a generar los precursores de la vitamina D entonces tomar sol entre 10 a 15 minutos diarios claramente con protector solar ¿verdad? y no en las horas en donde esos rayos ultravioletas nos pueden generar más daño que beneficio puede ser una fuente bastante costo efectiva para tener vitamina D interesante en nuestro cuerpo también el consumo de lácteos pues tiene una cantidad también muy importante de de este calcio elemental que nos puede generar un equilibrio en nuestro metabolismo del calcio del cuerpo ok ya ahorita hablamos también del calcio doctor porque hay muchas preguntas en torno a eso el horario para tomar el sol podría ser incluso desde 7 de la mañana a 10 más o menos y en la tarde 3 después de 3 después de 4 en donde los rayos ultravioletas no van a generar ese efecto del etéreo en nuestra piel claro que la luz cenital digamos de las 12 del mediodía una de la tarde eso es súper fuerte para la piel y más si nos encontramos en zonas como la costa caribe que debe ser mucho más más fuerte ok doctor hablemos también de las personas que ya tienen osteoporosis ¿hay algunas recomendaciones especiales en su estilo de vida que deben tener en cuenta por ejemplo a la hora de dormir elegir un colchón que sea firme pero que no sea tampoco tan suave ¿qué recomendaciones hay ahí para ellos en casa? en casa digamos que bueno la actividad física definitivamente es un factor que debemos realizar es una acción que genera protección ósea el consumo de vitamina D incluso la suplencia de vitamina D para personas que son menores de 70 años se recomienda entre 80 y 1200 unidades al día para personas que tengan más de 70 años ya la dosis puede ser un poco mayor puede oxilar entre 1000 y 1500 al día y el consumo de calcio que genera un aporte entre 1 gramo a 3 gramos de calcio elemental con eso cumplimos las necesidades diarias y generamos un ambiente digamos que muy amable para nuestros huesos perfecto hablando de suplementos suplementos de calcio doctor hay algunos recomendados como se puede elegir un buen suplemento de calcio para los huesos bueno digamos que actualmente en Colombia hay muchas variedades de suplementos de calcio el mercado está lleno tenemos carbonato de calcio de 600 de 1200 tenemos citrato de calcio de 1500 miligramos y tenemos presentaciones en cápsulas presentaciones en tabletas y presentaciones en sobres realmente es un medicamento que podría generar digamos algún disconfort abdominal para todas aquellas personas que tengan tal vez antecedentes de gastritis digamos que uno preferiría el consumo de calcio en sobregranulados que eso lo podemos combinar con agua o con juguito de naranja entre otras cosas pero lo importante es mantener una suplementación de calcio que auxile entre 1 a 3 gramos de calcio elemental ok ¿cómo se podría elegir de pronto un muy suplemento doctor que tenga que ingredientes para que la gente tenga en cuenta en casa? bueno el carbonato de calcio viene en distintas presentaciones viene de 600 miligramos 1200 miligramos puede ser una alternativa ¿verdad? es un medicamento accesible los pacientes digamos que de pronto pueden tener un nivel socioeconómico un poco más alto pueden adquirir el citrato de calcio en presentación de sobres que puede ser un poco más amable con el sistema digestivo pero en general si el paciente tolera bien el carbonato de calcio pues se puede quedar con carbonato de calcio ¿qué pasa con las mujeres embarazadas doctor las que están lactando? muchas dicen que pueden perder mucho calcio que necesitan alimentarse más porque después de la lactancia quizás tuvieron indicios de padecer osteoporosis ¿eso puede pasar? ¿qué pasa con el tema de la lactancia? los requerimientos de calcio y de vitamina D pueden aumentar en el embarazo sin embargo si la paciente no tiene deficiencia de vitamina D y no tiene ningún factor de riesgo para generar osteoporosis adicional pues la suplencia no estaría indicada en el caso de que uno realice la medición de vitamina D25-Hidroxy y la paciente tenga deficiencia hablamos de insuficiencia y deficiencia insuficiencia cuando está por debajo de 30 y hablamos de deficiencia cuando está por debajo de 20 entonces si el paciente tiene algún grado de insuficiencia o algún grado de deficiencia ahí estaría indicada la suplencia pero si es una paciente embarazadita que está o bueno en el tema de la lactancia y no tiene deficiencia y no tiene factores de riesgo pues generalmente no estaría indicada la suplencia o sea en este caso también podría ser deberse mucho al tema de alimentación que tenga la madre antes del embarazo durante ¿cierto? para poder suplir esas necesidades si digamos que la alimentación en cuanto al calcio en cuanto a la vitamina de esos alimentos que consuma digamos altos niveles de vegetales de legumbres entre otras que tienen alta cantidad de vitamina D eso puede influir a que más adelante pueda generar o no alguna osteopenia u osteoporosis en el caso de las personas que tienen cálculos renales estas personas pueden tomar suplementos de calcio o no doctor? bueno depende si la causa de los cálculos renales de la urolitiasis se debe a una enfermedad metabólica subyacente como por ejemplo hay enfermedades que es la hipercalciuria familiar en donde tienen algunas alteraciones incluso genéticas en donde comienzan a eliminar más de la cuenta calcio en la orina y eso predisponer a generar cálculos pues es una condición en donde tal vez el consumo de calcio no podría ser una opción más bien ahí lo que habría que buscar en todo paciente que tiene cálculos en los riñones es definitivamente buscar la causa si es un paciente que tiene una enfermedad genética que lo predisponga a eliminar más calcio de lo normal o digamos que si es la causa más frecuente por lo menos en ciudades que tienen altas temperaturas la disminución de la ingesta de agua es un factor de riesgo o el factor de riesgo más importante para generar cálculos entonces en este caso el tratamiento sería que aumente la ingesta de líquidos para poder mantener digamos hidratado el cuerpo perfecto doctor hablemos también de los tratamientos que están indicados actualmente para tratar esta condición para tratar la osteoporosis y cuál es el mecanismo de acción que tienen quizá los medicamentos que se usan para tratarla Colombia es un país privilegiado al tener digamos que distintas alternativas para el tratamiento de la osteoporosis tenemos distintos grupos farmacológicos como por ejemplo los bifosfonatos son medicamentos ampliamente utilizados el alendronato que es el tratamiento oral se toma una pastilla semanal es uno de los medicamentos más utilizados ya desde el punto de vista de endocrinología cuando la persona se denomina experta en el tema ya utilizamos otro tipo de medicamentos como son los inyectables en este caso el ácido soledrónico que hace parte de los bifosfonatos pero tiene la ventaja de que la dosis es una inyección al año una dosis al año entonces eso genera digamos que mucha comodidad a la hora del tratamiento tenemos otro tratamiento ya digamos para una población más especial el denosumab es un medicamento es un anticuerpo monoclonal que se aplica cada seis meses digamos que el perfil para poderlo utilizar es aquel paciente adulto mayor que tiene enfermedad renal crónica en donde eso podría ser una alternativa y existen unos medicamentos que se llaman los osteoformadores digamos que los anteriores que son los bifosfonatos que hablamos anteriormente son antiresortivos inhiben la resorción ósea este grupo nuevo de medicamentos osteoformadores lo que generan como su nombre lo indica generar masa ósea aquí tenemos el romosuzumab lo tenemos aquí en Colombia afortunadamente y el teliparatide son medicamentos que tienen digamos una indicación muy especial y son aquellos pacientes que tienen osteoporosis severa es decir que ya tienen una fractura por fragilidad asociada o que la densitometría marca para osteoporosis severa o que han tenido una falla terapéutica a los medicamentos anteriores como los bifofonatos o como el denosumab perfecto en cuanto a la evolución o la efectividad que tienen estos tratamientos doctor como ustedes les hacen seguimiento es decir un paciente puede interrumpir la medicación en cualquier momento de que depende esto y como hacen ustedes seguimiento que realmente está funcionando hay algunos tiempos que se deben cumplir hay medicamentos que solamente por temas de estudios el tiempo son dos años por ejemplo el tema del teliparatide se utiliza máximo dos años ya hay medicamentos que los podemos utilizar durante 5, 7, 10 años como es el caso del denosumab es muy seguro a largo plazo y medicamentos como los bifofonatos que los podemos utilizar 5, 7 años dependiendo del escenario del paciente la forma más fácil de hacerle el seguimiento es ¿se ha fracturado el paciente? si el paciente no se ha fracturado quiere decir que la terapia está haciendo un éxito pero hay una forma digamos que más objetiva de cuantificar ese seguimiento y si la terapia está haciendo o está teniendo éxito la densitometría realizarla cada año y medio cada dos años eso varía dependiendo del autor donde uno lo lea y midiendo la densidad mineral ósea en ese sitio específico que bien sea puede ser la columna vertebral L1, L4 o puede ser la cadera ¿verdad? entonces comparando la densidad mineral ósea de la primera densitometría con que uno hizo el diagnóstico versus la que uno realiza con el seguimiento y si hay un cambio significativo quiere decir que la terapia está siendo efectiva efecto doctor ¿la osteoporosis se puede curar o simplemente se debe tratar? la osteoporosis se trata se trata porque es una condición que hasta cierto punto puede ser reversible pero ya cuando hay una fractura de por medio ya definitivamente la califica como grave y es un paciente que debe recibir un tratamiento crónico para disminuir otra fractura y disminuir el riesgo de caídas perfecto bueno además que las caídas y las fracturas ya lo dijimos el principal factor de riesgo allí y hay que prestarle mucha atención entonces vamos a ir a una pausa doctor ¿le parece? está con nosotros el doctor Jorge Fernández Franco quien está hablando hoy con nosotros de osteoporosis ya regresamos aquí en Salud para Todos estamos de regreso aquí en Salud para Todos hoy hablando de osteoporosis lo importante que es estar atento a la salud de nuestros huesos nuestro bienestar en general acudir al médico a tiempo y en caso de fracturas inmediatamente hacerse un examen que eso es bien importante para descartar cualquier condición está con nosotros hoy acompañándonos el doctor Jorge Fernández Franco quien tiene pues una vasta experiencia en este tema y nos ha aclarado muchas dudas doctor quedamos en el bloque anterior yo quedo pendiente también de preguntarle sobre alimentación porque muchas personas tienen dudas en torno al consumo de leche entonces ¿qué pasa con la leche? ¿se puede consumir? ¿realmente tiene calcio? ¿qué pasa con la leche desnatada deslactosada? ¿es igual que la leche entera? ¿cómo podemos saber ese tema? con respecto a la cantidad de calcio que proporciona sí es una fuente muy interesante de calcio no solamente la leche normal la leche deslactosada la leche de almendras la leche de soya también pues tiene unas cantidades de calcio que también puede ser aprovecharlos digamos que el jugo de naranja también tiene calcio digamos en una forma que podría ayudarnos a cumplir las necesidades basales de calcio en nuestro cuerpo y en ese orden debíamos mantener un equilibrio ok doctor por ahí tenía unos datos usted ¿cierto? ¿cuánto digamos cantidad de leche debemos consumir? ¿no debemos excedernos tampoco? una porción digamos recomendada al día puede ser un vaso de 220 onzas 250 onzas eso nos puede proporcionar al día una cantidad interesante de calcio que puede oxilar entre 300 y 350 asimismo una porción de queso que puede tener por lo menos unos de 30 mililitros de 35 mililitros nos puede proporcionar entre 150 y 200 gramos de calcio elemental perfecto ¿qué pasa con los yogures? porque tuvimos hace poco la visita de una nutricionista que nos hablaba sobre el tema de los niños para los niños hay una variedad de yogures en el mercado pero hay unos que son muy líquidos y que no son suficientemente espesos y eso también le quita muchas propiedades de lo que debe contener realmente un yogur ¿cómo debemos elegirlo? el yogur griego también que está muy de moda ¿es correcto utilizarlo? ¿consumirlo? digamos que más que la cantidad de calcio ahí deberíamos de mirar qué cantidad de carbohidratos tiene digamos que vivimos en una sociedad ahorita que el tema del consumo crónico de carbohidratos está generando o está impactando negativamente en la salud generando trastornos como la prediabetes como la obesidad entonces en ese caso si tenemos otras alternativas de pronto que son un poco más asequibles que un yogur que puede tener un costo tal vez más elevado o elevado más de la media podríamos preferir otras alternativas pero definitivamente si vamos a consumir un yogur más que la cantidad de calcio deberíamos de prestarle atención qué cantidad de carbohidratos es la que tiene porque podríamos estar dándole una carga muy alta de carbohidratos a nuestro cuerpo y eso tarde o que temprano nos pasa factura ¿cómo podemos elegir también los quesos? digamos hay quesos más curados hay quesos mucho más elaborados hay quesos que conseguimos en el mercado ¿cuál debería ser el correcto para elegir en casa? si digamos que ya eso va a depender de la persona que los quiera consumir pero una porción al día de un queso puede ser un queso costeño puede ser un queso de estos franceses genera un aporte de calcio en promedio digamos que no existen diferencias entre que uno aporte más que otro con respecto al calcio con respecto a grasa y carbohidratos y claramente las hay pero con respecto al calcio digamos que no hay diferencias relevantes entonces digamos que en ese caso si es de elegir pues el que sea de la preelección de la persona ok bueno está con nosotros hoy el doctor Jorge Fernández Franco médico cirujano especialista medicina interna y también endocrinología doctor donde lo pueden ubicar las personas que tengan alguna duda alguna pregunta quieran consulta con usted para saber más sobre este tema y otras condiciones claro que sí bueno en redes sociales nos encontramos como arroba doctorfernández drfernández fr ahí pueden escribirme y mi equipo de trabajo se contacta de forma inmediata con ustedes y nos encontramos en el hospital San José sea de centro en el servicio de endocrinología en donde estoy realizando mi fellowship en endocrinología y bueno allá estaremos colaborándole para los que necesiten los servicios doctor y un mensaje final a todos los que nos ven de prevención ya usted nos ha dado varios pero como resumiría usted entonces para finalizar este espacio con el tema osteoporosis bueno la osteoporosis sin duda es un problema de salud pública debemos ser conscientes de la carga de morbi mortalidad que genera y debemos realizar medidas de prevención actividad física consumo de calcio consumo de vitamina D definitivamente los hábitos tóxicos como el consumo crónico de tabaco el consumo crónico de alcohol pues nos generan un efecto deleterio en nuestro huesito entonces en ese orden de ideas debemos realizar prevención para no padecer las complicaciones que la osteoporosis los puede generar doctor Jorge Fernández Franco mil gracias doctor por haber estado con nosotros aquí en salud para todo ha sido realmente una charla enriquecedora hemos aprendido un montón gracias por haber estado aquí muchas gracias a ustedes por la invitación bueno doctor esperamos seguirlo teniendo acá para hablar de más temas en materia de salud a ustedes mil gracias por habernos acompañado y hasta una próxima oportunidad gracias Gracias por ver el video.